Buenos días, ¿cómo están? Estamos aquí desayunando con el joven Nato Marín. Muy despistado, como que no pasa nada, como que no me escucha. Aquí preparamos unos chilaquiles para desayunar, con huevito, otros con queso y pues nada más a disfrutar. ¿Qué le pareció a esos chilaquiles? Deliciosos, deliciosos, junto con mi agua de carambolo. De carambolo, muy bien. Bien, más tardecito les iré compartiendo nuestro día, así que nos vemos en un ratito más. ¡Gracias! ¿Qué sientes que te consienta tu gran amiga Conchis? No, pues, a ver. Bien franco, bien chido. ¿No quieres ir a Guadalajara? ¿No quieres ir a Guadalajara? Sí. 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 Vamos a Guadalajara, ¿ok? Sí. Muy bien. Chocada. 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 Mamá. Chocada. ¿Quieres un pastel con ayubita pastel? Sí. ¿Quieres un pastel con ayubita? Sí. Ok. Pues sí, la abuelita, que te como un pastel. Chocada. 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 Hola, hola. ¿Cómo están nuestros hermosos y amados pastores? Pastor Carlos, Pastora Brenda. Me encanta Dios. Me encanta a Dios saber lo perfecto que Él es porque fue un tiempo en el que estuvimos orando por tener unos padres espirituales como ustedes que desafiaran nuestras vidas, que nos llevaran a vivir más allá de lo que cualquier ser humano espera. Es una bendición tenerlos a ustedes como pastores porque nos corrigen. Y si nos corrigen es porque nos aman. Y si nos aman es porque Dios lo ha permitido poner personas tan especiales que te rodeen y que te bendigan. Eso, la verdad, nos convierte en las personas más ricas del mundo. Porque los tenemos a ustedes, unos seres humanos especiales que han decidido compartir de su tiempo y juntos escribir una historia en la eternidad de Dios. Muchas gracias por desafiarnos. Muchas gracias por hacer que nuestra fe crezca y que creamos que Dios quiere aún que le sirvamos con mayor pasión. Bendecimos grande, grande, grandemente sus vidas. Que la presencia de Dios esté con ustedes. Les mandamos un fuerte abrazo a distancia. Desearíamos mucho en este momento. Y digo desearíamos porque sé que mi familia los ama. Desearíamos en este momento darles un abrazo. Pero les mandamos un abrazo auditivo. Dios les bendiga mucho. Esperamos verlos pronto con ayuda de Dios y seguir conquistando el mundo para Cristo. Un fuerte abrazo. Dios les bendiga grandemente. Y agradezco a su hijo, Mitch. Un fuerte abrazo. No, un chapuzón. ¿Cómo que la escalera? ¡Aviéntate! ¿Cómo que la escalera? ¿Cómo que la escalera? ¿Cómo que la escalera? ¿Aviéntate Chiky? Así no te va a gustar. Un chapuzón de repente. ¡Chiqui! Tú puedes, tú puedes Un clavado En la mente o en el cuello ¡Hombre, jesús! Déjame a mano, mi traje de baño ¿Viste? ¡Uy! ¡Ya! ¡Oooh! ¡Oh! ¡Uy! ¡Toma! ¡Ah! 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 ¿Qué? ¿Esta onda o qué? ¿Quieres la toalla o vas a seguir adentro? No, pero estoy adentro. Dígale ahora si quieres alberca. Es como ir a los amiales, ¿no? No. ¿No? No, es más helado. Es como estar en Antártida. Te sientes en el Titanic, colgando de la tabla. Rose. Sí. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Parents and pastors of this world Love you